Tema, No soy cowboy tejano, autor David Ochoa No puedo ser campesino, y el rancho ya lo vendí Los caminos que corría, ya no sirven para mí La cosecha de maíz, no leche agua y se secó Mis hijos y hasta mi esposa, triste y solo me dejó Caballos, vacas y chivas, gallinas y aquel marrano Vino un ranchero muy rico, se los llevó muy temprano El perro fiel que tenía, hace tiempo que murió Y aquel viejo rancho grande, solo y muy triste quedó Soy un campesino triste, a donde quiera yo iba Pantalones de mezclilla, rompido y ya sin estilla El sombrero que tenía, no sé dónde se quedó Mi camisa y viejas botas, y aquella fina pistola Sin olvidar mi cadena, todo aquello se vendió Ahora paso por los ranchos, descalzo a pata voy Los vecinos ya no están, ya no me dicen que voy No puedo ser campesino, cosa rara me pasó El orgullo que sentía, todo aquello terminó Mi historia está registrada, como de imaginación No crea todo lo que yo digo, es pura vacilación No crea todo lo que yo digo, es pura vacilación Autor David Ochoa